Bueno chavales, vamos a ver, estamos aquí en un nuevo juego que se llama Bob Esponja y Squad No, 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 vale, estamos en un juego higher, lower, no sé qué, vale, cuidado, vamos a ponerlo por así, vale Higher, lower, no sé qué, vale, lo que tenemos que hacer es saber qué es lo que más buscado por la gente, ¿no? Por aquí, por Google, y tenemos que adivinarlo así, vamos a conseguir puntos y tal Mi récord es 9, estaba jugando un poquillo antes y vamos a ver si podemos hacer algo, ¿no? Vamos a darle aquí a más porque yo creo que esta es más famosa, claramente que Bob Esponja, que creo que ya no la busca ni su creador Recetas, creo que más porque hay bastante gente que cocina y, bueno, justamente un millón, está yo por aquí Truman Show, uy, creo que menos porque yo no llego a un millón, seguramente, vale, vale, es una buena peli, pero no creo Casos Clans creo que más porque la verdad 37 millones de personas 37 millones de personas, 37 millones de personas, o sea, ni el Ohio, tío, ni el Ohio, madre mía Nos vemos con 5, la granola creo que un poquillo más porque la verdad, eh, el Ohio, este Eh, bueno, crucero creo que mucha gente porque la verdad se van de viaje bastante por ahí por crucero Alicia Key creo que no, que no llega aquí, bueno, madre mía, pues sí, nos han puesto 7 y debemos quedar aquí Madre mía, tío, que no podemos, a ver, Egipto o Toyota, Toyota mucho más porque yo he visto que la marca de choque, iba a decir De coche, eso, bastante frecuentada, ¿no? Eh, subway creo que menos porque, no creo que, uy, 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 no la habrán hecho a Drede, ¿no? O sea, la menos porque la verdad, eh, hay gente que medita, pero no mucha más que Toyota Así que, eh, vamos a darle a más porque, bueno, no, tío De verdad, tío Qué pinoso, qué pinoso, a ver, Puerto Rico o Inter de Milán, creo que Puerto Rico es más famoso, eh, por supuesto que sí Puerto Rico es más famoso City of Gu, eh, eh, o, eh, puf, 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 no sé, creo que menos porque, vale, vale Creo que no lo conoce, vamos, nadie, eh, no sé qué es, pero bueno Tailandia creo que mucho más, por supuesto, 1.500.000, madre mía Buds, creo que no porque yo no sé lo que es, así que, no Chill, la, eh, la labor de los niños, puede ser Más, por favor, dime que más, no ¿Quién lo busca, tío? ¿Quién lo busca? A ver, estoy un poco adorminado, vale, porque me acabo de despertar Candy Crush Eh, vamos, esto no tiene ni, no llega ni al 200.000, por supuesto Toilet Monkeys, eh, creo que puede ser que más, porque hay una película y no Las películas ya hemos visto que no, eh, no ha sido una película, pero bueno A ver, eh, Sonso, eh, eh, buah, pues creo que esto más porque creo que hay gente que lo hace, pero no ¿Cómo le puedo dar a más? A eso, tío, de verdad A ver A ver, Arjen Robben o Stone Cold Steve Austin ¿Vas a ganarla más? Puede ser Mira que no, eh Vamos a ver, le vamos a jugar otra vez De... Vamos a ver que he tocado Madre mía, chavales Esta puede ser bastante, bastante mala O sea, no sé qué decir La verdad, eh, Yorkshire Terrier Oh, lo que estáis viendo por aquí Y... A ver, la sociedad estaría un poco mal si le doy aquí Si le doy aquí, la sociedad estaría un poco mal, ¿vale? Pero... Vamos a darle Dios mío, Dios mío ¿Qué le pasa al mundo, tío? Que se nos derrumba Vietnam, creo que la guerra de Vietnam Bastante... Bastante... Grande, pero es que no creo que sea más que esto Bueno, efectivamente no le supera ni en la mitad iPhone 6S, creo que más Por supuesto Madre mía, 7 billones 7 millones Gimnasio, creo que menos Porque la verdad, la gente que va Eh, solamente va a hacer postureo Comic Book, eh, creo que más Que hemos visto antes No ¿Qué tontería más grande acabamos de hacer? Eh, llegamos a 4 y hacemos esa tontería Madre mía, ojalá ello no tiene Nada O sea, no tiene nada Eh, Zidane Zidane, hombre, ahora que está más fuerte que nunca Creo que un poquillo más Vale, muy bien, hombre Más que 8000 Universal Pictures Esto... Eh, no, tío Pero ¿cómo no? ¿Cómo va a tener menos que el Zidane, tío? Madre mía A ver Estamos por aquí Si vamos Volver a jugar Vale Eh... Whitney Houston O David Fincher No lo conoce Vamos, ni su madre A ver Vamos a tirar por aquí Eh... Durán Durán Menos Digo yo Porque no Más Madre mía Bueno, creo que vamos a ir Eh, llegamos a lo máximo Creo que vamos a llegar a la ronda 10 Eh, intentamos A ver, creo que más Porque tenía 150.000 Me parece, ¿no? Ah, no Tenía 550.000 Madre mía Vamos a intentar llegar a la ronda 10 Que sería mi récord Eh, lo dejamos por aquí Así que Sigo Eh, creo que menos No hay mucha gente que lo busque Madre mía Casi, casi Ashley Madison Esto no sé lo que es Y creo que no lo busco mucha gente Madre mía Pues sí, eh Eh, madre mía Que creo que hay gente que La sociedad está derrumbada Por toda la gente que busca Cosas que no tienen sentido Ruffet creo que más Eh, no Menos Seguro Sí, madre mía Le voy a dar yo a más A ver PewDiePie Uy Vamos a ver cuántos tiene este Madre mía 1.880.000 Madre mía Eh En serio O sea Me estoy diciendo en serio Me estoy diciendo en serio Que Si le damos a menos Es lo mismo Así que ¿Qué? 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 O sea que PewDiePie A ver Eh, repetimos PewDiePie Es más famoso Que PewDiePie Oye Estoy flipado Estoy como el chaval Este de aquí ¿Cómo PewDiePie Puede ser más famoso Que PewDiePie, tío? Pero bueno Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Estoy bastante Loco Y Pero como siempre digo Dale like Suscríbete Para más Y hasta pronto Venga Hasta luego Chavales Chavales Gracias.